Si tenemos que determinar algunas medidas preventivas para evitar que nadie tenga problemas con los cánceres de piel, yo diría, primero, punto uno, reconocer el tipo de piel que cada uno tenga. El mensaje va dirigido especialmente a los que son rubios, ojos azules, pelirrojos, que se tienden a quemar todos los años. Esa quemadura repetida puede desencadenar cánceres de piel. Y una vez sabemos que tenemos ese fototipo, si tenemos muchos lunares, el segundo punto sería la autoexploración. Saber cómo son los lunares buenos y detectar cualquier cambio que se produzca en un lunar. Cualquier cambio significa crecimiento, enrojecimiento, sangrado, etc. Yo me quedaría con esos dos mensajes.